43 minutos van de las 5 de la tarde, disculpenos Miguel Pastorino por la tardanza, pero todo lo bueno cuesta y tarda en llegar. Claro, por lo general, si me pasa, me pasa con las pizzas y con alguna otra cosa. ¿Cocina usted en su casa? ¿Con quien vive? Conmigo. Y a veces no estoy. ¿Habla con usted? Muchas veces. ¿Y se responde? Si no te caliente conmigo. Bienvenido, Miguel Pastorino. Un gusto, la verdad. ¿Cuántas veces lo confundieron con José Luis Gioia? Y es justo y desde siempre. No me confundieron, sino que me decían que era parecido a él. Y lo conocí empezando en él, en Buenos Aires. Estoy hablando de un cómic. Inició como un cómico bastante tirando a corona, era más dúctil en su físico. Y después avanzó hacia un buen actor. Y un día fue un negocio en el que yo estaba trabajando. ¿Era como verse en el espejo? Sí, parecía joda. ¿Es igual? Es. ¿Son iguales? Sí, un montón de cosas. Sí, sí. Pero solo físicamente. Bueno, por ejemplo, a ver, cosas en que se diferencia. Usted nació en Aiguá. Sí. ¿Un lugar aburrido? Y sería cruel decirlo. Mirá, es un lugar hermoso como una foto. Hermoso como una foto. Ahora, la película no sé si es fácil de vivir. No lo era para mí, aún de niño. Era un lugar que está relacionado con muchas cosas mías. Muchas. ¿Por ejemplo, con qué cosas? Y con... ¿Con su infancia? Con mi infancia, con mi escuela. ¿Usted nació en Aiguá? Nací en Aiguá, sí. Pero... ¿Cuál es el gentilicio de la gente? Aiguense, Aiguense. ¿Usted es Aiguense? Sí, Aiguense. Y... Pero... Soy de la... De unas ciertas doctrinas que dicen que soy muy duro con algunas cosas. Soy de los que piensan que no se vuelven las relaciones y no se vuelven las cosas, no se vuelven los lugares. Las cosas por ahí sí, los objetos. Porque te deshacés más fácil. Pero los lugares no, porque vos... ¿No se vuelve a los lugares? ¿Usted no volvió nunca más a Aiguá? No, no. No volví, tipo, a quedarme, a... Ah, bien. Me cuesta mucho volver a Aiguá. Me cuesta mucho volver a Aiguá, o me cuesta mucho ir a otro lugar, que también tiene que ver con nosotros, que es en Florida, Cerro Colorado. Porque ahí está mi papá y, este... Bueno, no... Me cuesta los cementerios y eso, y no voy. Y, bueno, que en Aiguá es un lugar hermoso, pero no hay nada de lo que fue mío. Por ejemplo, para mi familia tenía mucho que ver el Banco de República y ahora hay una... ¿Su papá trabajaba en el Banco de República? Sí, sí, sí. Y hay una... Te atienden en la puerta, una especie de cajero automático. Y es tristísimo, porque ahí adentro había vidas. Y después, donde yo nací, hay un hostel. No existe más el sanatorio. Y hay un montón de cosas que incluso he escrito, que tienen que ver con las cosas que me dejó Aiguá. Y eso es que yo me fui, tenía siete años, ocho años. ¿Cómo era en la escuela? Malo. O sea, malo. Era una de las cosas que he sido siempre tímido, chiquito, y que se sentaba adelante. Hasta que, por suerte, una vez apareció un pibe que se llamaba Temesio, que era más bajo que yo. Y eso ya empezó a cambiar mi vida. Pero si no, peleábamos en Parque del Plata, cuando éramos los más chicos, con un pibe a Belenda, para uno u otro adelante. Pero sí, nunca fui un chico destacado en fútbol, en actividades físicas, en ese tipo de cosas. ¿Y tampoco en la currícula? Abandonado jamás, no, no, no. ¿Y en el liceo tampoco? No, ahí fue peor. ¿Abandonó el liceo? Sí. Sí, sí, sí lo abandoné. ¿Por qué abandonó el liceo? Porque creí que la vida era otra cosa. ¿Qué pensaba que era la vida? Y que se arreglaba con ganas. Se arreglaba solamente con ganas. Y que hay un momento en que vos pensás que, si bien soy ateo, que lo que sea que sea que haya, tiene algo de parado bueno para vos. Y por ahí a veces no pasa. Y lo que tenés en ese momento es algo que te van quitando los años después, que es la expectativa. Van cuatro minutos de la nota, de la entrevista con Miguel Pastorino, y ya dijo que es ateo, que no sabe qué hay después de la muerte. Pero también dijo... Ni me interesa. Ni le interesa. Nada. Pero también dijo que le cuesta ir a los cementerios. ¿Por qué? No, mira, es curioso. Yo puedo ir al cementerio, de hecho he ido y voy a cementerios que no tienen que ver conmigo. Y si estoy viendo que ahí está determinado personaje político. O sea, como un lugar turístico, como lo hice. Acá vas al cementerio central, es increíble. O vas a Argentina Recoleta, y es increíble. Es cierto. No sé por qué es increíble, pero es increíble. Porque ahí lo que hay, en definitiva, son ni más ni menos que cadáveres. Pero ir al lugar donde está... Cadáveres ilustres. Cadáveres ilustres. Donde está, en este caso, mi padre, con el que tuve una relación tan como tienen todos los que me están escuchando. ¿A qué se refiere? La relación de padre, buena, mala. Y después te das cuenta que importantísima y permanente. Esa relación es que parece que termina y no terminaron jamás. Cuando vos tenés una relación así, a veces me pasa que el hombre se fue hace nueve años, ¿sabes? A ver, no, más. Se fue hace trece años. ¿Y su papá? Sí. Falleció hace trece años. Sí, y yo ya no era un nene y él tampoco. Y sin embargo, a veces te queda como un enojo de que se haya ido. Porque él siempre fue solucionando todo. Bueno, pero eso nos pasa a todos, ¿eh? Sí, sí. Nos pasa a todos. Todos nos enojamos cuando mueren nuestros padres. Y están siempre. Es cierto que están. Si pudiera volver el tiempo atrás, ¿se hubiese comportado de otra manera con su papá? No, mira, en el caso... ¿Fue muy frío? No, no, ni él ni yo. O sea, mi viejo era un tipo muy frío, muy frío para nosotros, para los demás no. Muy duro para nosotros, para los demás no, pero no lo era en definitiva. Y tenía un montón de conductas que en algún momento yo le critiqué y repetí. Si bien tenía cosas excelentes que no pude tener de él. Tenía una capacidad de resolución numérica, era admirable. Tenía una conducta laboral impresionante, un sentido de la responsabilidad, del honor, de lo recto. Pero son grandes virtudes. Sí, y algunas cosas de esas yo no las tengo. ¿No? No, el honor sí. Después, ser respetado como pasaba en esos lugares chicos donde siempre le tocó vivir a él, que era don pastorino. Que te dijeran don era algo muy importante. ¿Un título? Sí, era un título. Era un título. Y es un tipo que es muy bien recordado por gente que a veces se te cruza. Y mi viejo era solamente un empleado. Y te habla de él, los que quedan, y está buenísimo, te da orgullo. Pero es normal, porque él era así y sus compañeros del Banco de República de Higua eran así, y siguen siendo así. ¿Tiene hermanos usted, Miguel Pastorino? Sí, tengo un hermano mayor. Cinco años más. ¿Y mamá? Sí, tengo a mi mamá, está en Parque del Plata. Bueno, también es una situación que tienen muchos también, de los que nos están escuchando. Usted es un tipo solitario. Sí. Sí, eso sí, lo puedo reconocer. No, 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 es una foto que le acabo de sacar. No, no, lo he oído. A medida que va pasando el tiempo, he tenido mucha gente alrededor, y algunas personas muy importantes, pero pasa el tiempo y un día más de... un día que vivís a tu manera, te acostumbra más a eso, y le cuesta mucho a otra persona insertarse. Entonces, se insertan por ratos y a veces hasta querés que se vayan, tipo Grandinetti. Grandinetti, cuando apretaba el botón... Y sentís un grito que se va perdiendo. Y se abría la cama de dos plazas y la mujer se iba hacia abajo. Así es, sí. Esa imagen hoy sería muy criticada, ¿no? Sí, bueno, ahí tenés, pero... El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado mucho, ¿viste? ¿Qué quería ser cuando era niño Miguel Pastorino? Aviador. Aviador. ¿Y hizo el curso Aviador? Sí, abandoné el liceo. Tengo razón. No, mirá, justo me eduqué durante la dictadura y yo quería ser Aviador. Y me realicé a través de un primo. Me pasaba así, de que me realizaban otras personas lo que yo quería ser y nunca tuve envidia cuando quería mucho. Y había un primo que veo poco, que quiero mucho, que se llama Daniel Amado, que ahora está en la Fuerza Aérea, está en Canadá. Y ir a verlo a él, que se recibió, con Delférez y eso, o a un compañero, Leonardo Belén, un orgullo. Y esos fueron, ¿viste? Y a mí me gustaban siempre los aviones y construía aviones, como construía baterías para tocar, en el baldío al lado de mi casa, con tablas. Y pasaban, cuando llegué a la televisión, después de mucho tiempo que tuvimos televisión, que la tuve ya de grande, una serie que vos tenés que acordar que se llamaba Comando Aéreo. Y trabajaba un actor que se llamaba Robert Langsie, que levantaba las cejas. Y era ambientada la Segunda Guerra Mundial, los B-52, los B-17, las fortalezas volantes, ese tipo de cosas. Bueno, eso me gustaba. ¿Colecciona aviones? Sí, tuve aviones, sí. Coleccionó autitos. ¿Cómo? Autitos coleccionó. ¿Colecciona autitos? ¿Matchbox? No, más grandes, más grandes. ¿Cuáles son los más grandes? Es una escala 1.18, que es un tamaño así. Ajá. Es lo que estoy haciendo. Sí, no, no, está bien, pero hay cámaras. E incluso... Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿18 es esto? Póngale. Sí. Trate de no mentir. Sí. Si dice 18, por lo menos que sean 18. Sí, 18. Sí, porque después... Después... Se transforma en matchbox. Lo que le cuento. Exacto. Tenía eso de los autitos y con el tema de las cosas, que te dije hace un rato. Trato de llegar a lo que quise siempre. En objetos, en los objetos, que es lo que se puede. Y entonces colecciono autos que había en Uruguay, que había en las calles y son esos. A mí una Ferrari no me da nada, no me moviliza, pero sin embargo, yo creo que es un Forocho, los Fuscas, sí. Estoy viendo que los lentes sí tiene de aviador. Sí. Sí, sí, tengo varios. ¿Colecciona lentes también? No, me gustan lentes, relojes, lapiceras. Lentes, relojes, lapiceras. Es un coleccionista. Me imagino que es de los tipos que cuando entra alguien a su casa, no me toques ni los lentes, ni los... No me toques nada, ¿no? No, es que es difícil. Yo vivo en un lugar que es muy lindo, muy chiquitito, lindo para mí, pero si está tan lleno de cosas que si se deciden a entrar yo tengo que salir. Está bien. O echar. Póngale. Y si bien quería ser aviador y abandonó el liceo... Siempre supe... Mira, te contesto por lo inverso. Sí. Lo que siempre supe es lo que no quería hacer. ¿Qué no quería hacer? No quería hacer lo que casi terminé siendo, que era alguien en una oficina o encerrado en algún lugar. No podía con eso. Lo hice por un tiempo y no pude. No puedo, no me gusta, por ejemplo, nada que tenga que ver con el Estado. Voy a ser de psicólogo. Usted no quería repetir la historia de su padre. Sí. Mira, sí, un par de cosas que... Pues si su padre trabajaba para el Banco República y usted no quería trabajar en ninguna dependencia del Estado, ni tampoco en una oficina, detestaba la vida de su papá. No, lo admiraba porque de esa vida que yo podía tener enojo como niños... Laboral. Por ahí, como a todos, nos sacaba tiempo. Mi viejo era muy responsable y estaba siempre en el banco. Y era cierto que estaba siempre en el banco. Por ahí cometía algún pecado, pero si vos ibas... ¿Como Georgian, de Arrascaeta? Sí, sí, sí. Ese tipo de historia. Que está siempre en el banco. Ahí está, ahí está. Mi viejo Georgian sale más del banco que lo que salía de mi papá. Mi papá a veces iban los sábados, ¿viste? Y vos te subías ahí en el banco de agua, que tenía las ventanas muy altas, y mirabas y estaba ahí, el tipo estaba trabajando. Cosas para nadie. Cosas para nadie es un buen título, ¿eh? Sí. Para algo, no sé. Claro, cosas para nadie cuando tenés algo y alguien. Y entonces, en su adolescencia, ¿qué hizo? Bueno, entre las cosas que hice fue ir al liceo y dejarlo, al liceo Atlántida. Pero no jugaba al fútbol. No jugaba a nada. ¿Y qué deporte hizo? Yo de control remoto. ¿Del televisor? Del televisor, sí. Te hago cuatro horas con una mano, cuatro horas con la otra. Y saca músculo, saca brazo. Sí. Pero no, 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 nunca tuve ninguna inclinación por la actividad física ni de estrés. ¿Nunca hizo nada? ¿Tenis? No, no, no. Me gustaba el tenis, verlo. Sí. Me gustó... Perdón que estoy... Tranquilo, hablo yo. Me gustaba el... Alejate del micrófono. Vale, alejate del micrófono. En esa época, a través de las mismas revistas que te gustan a vos, estamos en un problema, vamos a música clásica. Acabamos de perder al conductor. No, me tenté porque me quedó en la cabeza que dijo bestia. Bestia. Y me tenté... Me tenté, me tenté, me tenté. Bestia dijo. Para, para, para. Sí, dale. Bestia. Ok, gracias. Adelante. Entonces se me hacían atractivas las ciertas figuras, pese a que en ese momento no veíamos tanto determinado deporte. Entonces nos hacíamos hinchas por formación. Ajá. Del gráfico, de Vilas, de Monzón, de Reutemann. Tenis, boxeo y automovilismo. Sí, básquetbol no. Y terminó viajando a Buenos Aires. Sí. Ya que está hablando de Vilas, de Monzón y de Reutemann. Tres figuras icónicas del deporte argentino. Sí. ¿Por qué se fue a vivir a Buenos Aires? Y en ese momento, bueno, ahí era, hubo un clic en la relación con mi papá a partir de un hecho puntual que después me tocó repetirlo a mí, me tocó a mí. Y lo critiqué, lo hice pasado el tiempo y otros interesantes de mi familia también. Entonces aprendes que callate y no juzgues. Y me fui. Avisé que me iba a ir y cuando fuera mayor de edad me fui. ¿Qué edad tenía? Uy, hace mucho tenía. Lo estaba cumpliendo. No, pero era mayor de edad, 18 o 19 o 20. No, no, 21. 21 años. ¿Y sabía dónde iba? En ese momento yo estaba de novio con la que fue la mamá de mi hijo y se había ido antes y eso tenía que ver. Pero aparte, Buenos Aires a mí me ejercía un magnetismo que siguió manteniendo, que lo mantiene. Si bien he tenido enojos, porque me ha ido bien y mal cuando estuve ahí. Y enojo con el lugar, ¿no? Es cosa estúpida. Y es con uno en el que él no rinde o rinde. Y entonces me habían conseguido un trabajo que terminó no saliendo. Me iba a vivir a la casa de mi novia. Me fui por un tiempo. Después me fui a vivir a un auto. ¿A un auto? Sí. Y empecé... Está bueno porque tenía ventanas. Sí, una vez le conté a uno, ahí tenés el tema de las vinculaciones con los argentinos. Siempre cuento esto, por ahí me he aburrido porque ya lo escuchó. No. Es cierto. Adelante. En esa época lo que hoy es el celular era Clarín, como aquí fue el Gallito Luis o antes el Diario del Día. Tenías que buscar el trabajo con eso. En el Diario Clarín. Clarín. Salíamos los lunes de mañana rajando con el Diario del Domingo. Y yo me tocó ir hacia un lugar, voy a hacer una marca, pero en ese momento no era una marca. Adelante. Era un judío que tenía un negocio que se llamaba Daniel Cacín. Daniel Cacín. Que no era una marca, era una persona. ¿Como el de acá? No, es... Daniel Cacín es una persona. Se llama Daniel Cacín. Y tiene mi edad. No importa, mi edad. Sí. Y llego ahí, me atiende un encargado y me dice que sé hacer y yo era un mamita. Una de las cosas por las que me fui de mi casa era porque era un mamita. Entendiendo un mamita al tiempo que le llevaban el desayuno a la cama, que nunca había pasado mal. No hace nada, nunca se hizo nada. Sí, estaba un poquito grande para estar pelotudito. Entonces llegué a eso y me quise exponer a eso, a no saber qué iba a pasar mañana. Y llego a ese trabajo y me dice qué sabés hacer y cuánto querés ganar. Buscaban un cadete de limpieza, porque yo había ido a buscar lo mismo que estaba haciendo que trabajar en una oficina. Y como no me llamaban de las oficinas, bajé un escalón. Y fui a eso y me dijo, digo nada porque no sé hacerlo, no sé limpiar un vidrio, porque si vos me enseñás a limpiar un vidrio para hacer una aspiradora, lo hacemos y después ves si lo hago bien, cuánto me pagás. Y me dijo, listo, vos quedás. Y había una cola. Y esa misma noche, la misma noche, cuando vuelvo ya, que me quedo trabajando, estaba en un sólano ordenando zapatos. Y bajó un muchacho con el que habíamos tenido breves diálogos y me dice, uruguayo, ¿dónde vivís? Y le digo, en un Mercedes. Me dice, no, no, debí vivir en Mercedes, la calle Mercedes. No, no, en un Mercedes, un Mercedes 190, que estaba en un taller que quedaba en Cabrera y Ravignani, cerca de Villa Crespo. Y cómo que vivís ahí, sí, porque hay un amigo, un uruguayo, tiene un taller y me quedo ahí en el auto ese, dentro del taller y tenías, había otros habitantes en otros autos. En un Fairland había otro. Claro, éramos conocidos. Ojo, capaz que estamos anticipando lo que puede llegar a ser la vida dentro de unos años, todos viviendo adentro de autos. O la vida de algunos de nosotros en muy poco tiempo también. Sí. Y bueno, eso pasó. Y me dijo, ¿cómo? Sí, eso. Y les conté. Yo me reía de eso. Como que disfrutaba de esa incertidumbre. ¿Eras un rebelde contigo mismo? Puede ser. Puede ser. Con conclusión que el tipo se va, baja y dice, hoy te venís a quedarnos de mi padre. Y el padre es bien recoleta. Y no me conocía. Una zona bastante linda, ¿no? Hermosa. Y el tipo, resulta que un judío me toma después de todos los malos que me han dicho los judíos y un porteño me lleva a la casa sin conocerme cuáles eran los malos. Porque acá me han dicho que esas dos cosas no son buenas. Los uruguayos perfectos me han dicho que las dos cosas esas no son buenas. Ni porteño ni judío. Y a mí no me pasó. Por el contrario, ¿te pasó...? Nunca me volvió a pasar de que me reconocieran laboralmente en lo económico y que te daban, no solamente por la inflación de la época de Alfonsín, sino por rendimiento, te pagaban más. Y te lo decía. ¿Viviste la época de Menemel uno a uno? No, fui tan tonto que me vine antes. Me vine antes porque pensé en base a... Siempre fui muy lector, entonces tenía una cierta postura no muy positiva, si me interesaba mucho el personaje con el peronismo. Y creí que eso era peronismo lo que venía. No fue peronismo para nada. Me vine antes. Y sentís que el uruguayo y el argentino, si bien somos hermanos y nos separa o nos une un río, no tenemos nada que ver. Depende con quién y poca cosa y muchas cosas. Es eso, sos hermano. Sí, sos, a veces te reconoces en el otro, a veces no. A veces lo odias, se lo querés matar. Pero si generalizamos, el uruguayo es de una manera que quizás no te copa tanto. El uruguayo tiene muchas cosas que dice que tiene el argentino y las tiene él. ¿Por ejemplo? Una soberbia. ¿El uruguayo es más soberbio que el argentino? ¿O una soberbia más disfrazada? Tiene la soberbia disfrazada el que dice, nosotros somos mejores. ¿Ese es soberbio? ¿Quién es mejor en qué? ¿Está todo lo bueno en un lugar solamente por eso? ¿Por qué es un lugar? No, me parece un razonamiento muy facilista. ¿Somos todos los buenos los que estamos de un lado, de lo que sea, geográficamente, o de una filosofía política? ¿Ahí estamos los buenos y los dos son todos los malos? No, no, no. Nada, no lo define una zona, eso. Para nada. Estuve recorriendo Argentina y tuve gestos hermosos, de gente hermosa, y tú, soy uruguayo, soy del interior, y vayas y conozco gente excelente. ¿Cómo, cómo? No tengo como... Y sin embargo, ¿sabés? A nosotros, a mi familia, y eso lo repito también siempre, nos arruinó una persona uruguaya, de campo, de los que hablan así, y me recontra sentó. ¿Entendés? Y no era ni judío, ni gay, ni comunista, ni argentino. Estás hablando de temas económicos. Temas económicos, sí, sí. Ajá. ¿Qué tan cerca estuviste de los vicios, viviendo en un auto en Argentina, viviendo...? Tan cerca como está la mano de una bandeja. Eso me pasó enseguida, que llegué. Mi primer contacto con... Viendo... Viendo lo que era un porro en ese momento, fue en un turismo, y lo habían llevado compañeros, amigos míos de acá de Montevideo, Atlántida. En un turismo, sí. Y después, a mí nunca me interesó. No te puedo decir que sea por miedo, ni por educación, porque todos éramos educados iguales. Fue no, y a veces no porque sí. No porque no, porque no me interesa demasiado, hacé la tuya. Entonces quedabas en ese momento al lado de los caretas. Y pasado el tiempo, cuando me voy a Argentina solo, sin quién me iba a controlar. Y me invitaban a fiestas, en el lugar en que yo trabajaba, en apartamentos muy lindos. Y en ese momento, eso sí era raro para lo que era yo desde aquí. De la forma en que te pasaba en un canapé, en un platito, te pasaban platitos. Y yo sí a pasar el platito. ¿Qué pasara? Nunca tuve... Nunca tuve... Ni siquiera la atracción. La posibilidad siempre estuvo y está, porque siempre está cerca. Pero ya cada vez es un no, porque me han pasado cosas o me pasan cosas. Y entiendo que ni siquiera la del alcohol, cuando vos tenés un problema, o cuando vos tenés una alegría, no me la estimula, la alegría en sí misma es bastante componente. La pasión en sí mismo, la lujuria en sí mismo, el líbido en sí mismo, es bastante interesante, sin agregarle nada. Y si tenés un problema, te vas a generar algo, lo que sea, hasta lo más tonto, burdo, la resaca de cualquier cosa. La bajada de la falopa o la resaca del alcohol. Y después el problema va a estar ahí y la resaca también. Entonces, no quiero agregarle. El problema es que no me interesa y que la hagan, cada cual que la haga. Estamos con Miguel Pastorino, conocido, reconocido como periodista, ¿no? Pero te sentís más comunicador... Sí, no, no me siento periodista. No te sentís periodista. Te sentís más comunicador... Sí, sí. Deportivo. Sí, sí, porque si no sería un atrevimiento con los que sí considero periodista. Ajá. Que después vamos a hablar de eso, del periodismo deportivo. Pero vos querías ser padre. Mirá, sí quería ser padre del hijo que tuve. De ese hijo único que... ¿Qué edad tiene hoy? Nano tiene 29. Y no quería ser padre de nadie más porque quería ser padre de un niño que lo había soñado antes incluso de conocer a la mamá. La mamá es una excelente persona, es crack, y mi hijo salió bárbaro. Y después no, no tuvo un... O sea, aparte de lo que vos explicabas o contabas o percibías que era solitario, hay momentos en que dije que no, cosas que no quería. No entiendo, no me gusta hablar mucho de mí, ¿sabes? Pero hay cosas que sí... No entiendo que cada relación deba consagrarse con un hijo. Vos y yo no tuvimos una única relación. Vos tenés una nena. Yo tengo una hija, sí. Y después no, te quedaste, te separaste. Sí, sí, estoy divorciado. Yo también. Y cada uno de los después tiene que tener un hijo. Tiene que llevarse un hijo. No. Las relaciones en sí mismas, a cierta edad. Sí. No son demasiado interesantes o no tienen en sí mismas una explicación de subsistencia. Sin estarlas consagrando con algo permanente. Yo te dije que yo tengo cosas. Esto es un Fusca. No lo puedo mantener al Fusca, lo vendo. Cuando vos tenés un hijo y le pagás o tenés que ayudarle a pagar a la mamá, que es la que corre con el peso, un colegio o una mutualista. Nadie está queriendo clínicas y nadie está queriendo educación pública. Entonces tenés que tener una responsabilidad. Y no todos podemos. Y aparte hay una cosa. Algunos nos vemos como que nos consagre la paternidad o la maternidad. Queremos ser hombres felices y mujeres felices y en ese tipo de cosas que las relaciones se consagren en sí mismas. ¿Qué te hace feliz, Miguel Pastorino? ¿Tu trabajo te hace feliz? Mi trabajo, específicamente mi trabajo, durante el trabajo me hace muy feliz. Muy feliz. Este específico es muy feliz. ¿Qué cosas haces cuando no haces nada, que te hacen feliz? Nada. La nada a veces me hace feliz y a veces no. No hago un personaje. Soy el mismo tipo que para algunos que me conocen es bastante reconocible. Ando en moto, pero ando siempre en moto. Pero no es una motito. ¿Te gustan las motos? No, no. Tengo motitos y tengo moto. Y porque trato lo que te decía. Tengo motitos. Te veo recorriendo rutas, así, vestido de cuero. No. ¿No? No, eso sería un papel. Ahí estaría haciendo un acting de lo que no soy, de cirquero. No, no, no. Existen, sí. Por supuesto que no existen. Sí, claro. Y ropita de tal marca. Pues no, no quiero ser parte de manadas que no tienen nada que ver conmigo. A mí me gusta andar en moto, no andar en moto contigo. Porque después se termina pasando con el tegro de grupos de motos que todo termina en lo que pasa en los trabajos. Todo es una competencia. Se hace una moto y el otro se la quiere cambiar y resulta que no, era esa. Cuando llego a algo, eso es lo que quiero. Claro. Hubo un deseo de eso. No quiero estarlo cambiando a cada rato. Las motitos chicas que tengo son las que quise tener cuando era pibe. Tengo una grande que me la pude comprar, no es la que llegué a desear. Quiero más la Yamajita que la 600. Luego de la pausa vamos a hablar con Miguel Pastorino de tu trabajo. De tu trabajo en Tenfield desde el año 99. Sí. Del fútbol, de la selección uruguaya. Estamos en el Mundial. Sí. ¿Por qué no fuiste a Catar? Porque no pintó, porque la empresa no tiene los derechos y porque... ¿Pero fuiste a algún Mundial alguna vez? No. ¿Te interesa este circo futbolístico? Y el tema de acá cada vez menos. Porque el tema... Cuando te pones grande, hay un montón de cosas que vos ya le ves los hilos al títere. Al... Sí, sí. A la marioneta, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que te movilizan en cierta forma, que la cercanía le quita encanto. Por supuesto que me gustaría ir a un país así. Tengo... Mira, lo de los 6.000 muertos, lo decía cuando estaba en informativo en BTV, nadie jamás dio bola. Los 6.000 muertos que murieron construyéndose los estadios. Y yo no sé si iría o no iría, pese a saberlo, porque ya lo sé, y aparte lo creo. Pero cómo no ir hacia esa cosa que es una gran escenografía, no es un Mundial, es una plataforma de negocios. Un país inventado que inventa un negocio a toda costa. Miren las series que hay en Netflix, que son muy interesantes. Y tiene su Mundial, de la misma forma que tiene verde donde no hay verde. Y después es todo artificial, con un poder impresionante. ¿Cómo no ver eso de cerca? Está buenísimo. Lo más cerca que estuve, sí, fue con un partido con la selección de Estambul, que fue inolvidable. Estuviste en Jordania también. En Jordania, sí, sí. Luego vamos a hablar con Miguel Pastorino de La Celeste. El equipo que nos une. O que une a determinadas personas. Sí, hay que hacer un cierto circo. A la gente lo que más le guste, lo que comunica, el que comunica ese positivismo, y con ese ímpetu y esa euforia, y hay cosas que no me salen. ¡Pausa! 25 minutos van de las 6 de la tarde. ¿Cómo la va llevando Miguel Pastorino? Hasta esta música venía bien. Esta es música de botellita de agua, ¿viste? Bueno, lo que pasa es que... De musculosa. No sé qué le está pasando a Tempone que... Con que le haya pasado la comida ya es un milagro. Sí. ¿Esto le copa? Sí. ¿Qué música le gusta a Pastorino? Menos trap cualquiera. Menos trap cualquier cosa. Sí, he terminado por aceptar cosas y cosas que te van llegando, que decís que nunca... Y después te termina pareciendo que te los escribieron para vos algunos tangos. Fui demasiado educado en tango. Pero no, me gustaba mucho el rock. Y el pop 70-80. ¿Siente Pastorino que está viviendo en un mundo que gira de una manera que no le pertenece? Sí, no quedaría muy inteligente decirlo, porque te estás cerrando puertas. No sería honesto. Si querés que sea honesto, dejame... No, pero me refiero desde el punto de vista musical. En música, en comunicación... ¿En redes sociales, por ejemplo? Por ejemplo, sí. ¿No tiene redes sociales? No. ¿Por qué no tiene redes sociales? Porque no podés facilitar lo que... La gente solo se comunica para lo negativo. Nunca haces nada bueno. A ver. Jamás. Entonces, vos podés... ¿Por qué dices eso? No podés ser... Claro, nadie va a decir, arroba, qué bueno lo que hizo el pelado. Siempre arroba el alcahuete, el facho, que es lo que podrían decir, porque es siempre lo más fácil, ¿no? Mancha a bolso. No tengo por qué facilitar cosas que, ni en lo positivo, ni en lo negativo, serían edificantes para mí. Bueno, tengo el ego de que me estés diciendo que, bueno, no me interesa que te acerques por lo que hago. Por eso no tengo redes. Por lo que hago no te acerques a mí. Acercate a mí si me conoces. Y... Bueno, pero para conocerlo también hay que acercarse. Pero yo tuve una vida en que... Yo te juro que hice un montón de cosas antes de... De la televisión antes de Tenfield. Ah, sí. Y algunas estuvieron muy buenas, ¿viste? Y no había ni teléfonos fijos. Y sin embargo pasaban. Estaban bastante buenas. Fue taxista en Buenos Aires, como decía. Ah, sí. Cuénteme una historia. De las tantas siendo taxista en Buenos Aires. Fue muchísimas. Hubo muchas. Pasaron muchos años y algunas están tan presentes en... En... En mí como si hubieran pasado ayer. Hasta en la dirección, me acuerdo. Montones de cosas, ¿viste? Me hizo mucho. Me hizo, me formó. Me hizo chanta. Me hizo... Claro, porque el taxista en Buenos Aires es, digamos, el referente del chanta porteño, ¿no? Yo no sé si hoy lo sigue siendo, porque de la misma manera que a la comunicación le aparecieron las redes sociales, al taxi le apareció el Uber. Son cosas distintas, son concepciones distintas. O sea, no me puedo quedar en algo que si vuelvo no lo encuentro más. No sé si el taximetrista es el mismo, ¿viste? ¿Usted le hizo manejar su taxi a un pasajero una vez? Sí. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque mientras preparaba el taxi, que lo había comprado blanco, en una automotora que se llamaba Fangio, que estaba en Caseros y Rioja, en Parque Patricios. Eso llevó unos diez días. Las historias de los tacheros que iban siempre ahí eran, estaba todo en Cobo y Curapalí, ¿viste? Era una esquina que era como fatídica. Y yo no me quería asustar, estaba solo. Y no quería demostrar nada. Es que Parque Patricios en ese momento era heavy, ¿no? Fue muy lindo, fue heavy, y esto era más lejos de Parque Patricios. Esto era en la zona de esta cancha de San Lorenzo, el Bajo Flores. Y entonces sí, me quedaba, ¿viste? Bueno, era como que no me pase a mí. Esas cosas de salud que no me pase a mí. O sea, que Cobo y Curapalí es algo que no me pase a mí, porque todo lo malo pasaba ahí. En esa esquina. En esa esquina, en ese cruce. Subió un tipo ahí, me pasó esto, un tipo ahí, me robaron ahí, me chorearon, me achacaron. Y, bueno, y un día, en los primeros días, creo que fue el primer sábado, ¿no? Que subió un hombre, me hice Cobo y Curapalí, güey. ¿Cómo? Sí. Y me corrí y manejaba. Manejaba bastante bien. Y que se puso al lado. Me puse al lado. Si te pasa algo, que te pase a vos. Sí, claro. No, y si vos me lo querés hacer a mí, vos estás ocupado manejando. Y yo abro y metido. El auto tiene seguro y vemos. El nombre de su novia es, o de su novia porteña, es Patricia. No, no, esa era la mamá de mi hijo. Es la mamá de mi hijo, y sigue siendo Patricia. Acá me pasaron un conocido, me pasa un mensaje. La excelente persona. Quiero muchísimo una gran persona. Me pasa un mensaje. Laburaba de tachero y me llevó y se quedó conmigo a comprarme ropa en Munro. Es cierto. Ah, sí, es cierto. Un tal Esteban. Él, Esteban. Él, Esteban. Bueno, pero volvió al Uruguay. Sí. ¿Y cómo apareció el periodismo deportivo en su vida, Miguel Pastorino? Bueno, ahí está. Tiene que ver, lo unimos con la pregunta que te hacía hoy el oyente. Michael. Sí. Bueno, y a él le costaba creer que yo dejé de ser hincha, como a mí me cuesta creer que alguien se llame Michael, o es Michael, o Miguel. Sí. Pero está. O Miguel. Sin embargo, su esencia, él es Michael. Entonces yo soy Miguel el que fue hincha. Créelo o no, Michael. Fuiste hincha de un cuadro grande. Muy hincha. Sí, sí, sí. ¿Ibas a la Barra Brava? No, porque nunca viví en Montevideo hasta no hace mucho. O sea, no hace mucho. Hace 15 años y 6 años. Sí, sí, sí. Siempre viví en el interior. Cuando estuvo, el tiempo que estuve en Buenos Aires fueron 4 años. Antes había sido el proceso de Parque del Plata. Había nacido en Aiguá. Y las cosas siempre habían sido así. Nunca había estado en Montevideo. Nunca había estado. Nunca había manejado en Montevideo. Y sí, lo que era adicto a todo lo que eran transmisiones de radio. ¿Era fanático de la radio? Soy fanático de la radio. Ajá. Y vivo escuchando radio. ¿Pero no solamente fútbol? No. Más bien no. Y entonces, me pasaba leyendo. Y eso, cuando me alejo, que voy a trabajar allá, la comunicación noté que era distinta. Había una diferencia entre la comunicación nuestra, la que se escuchaba acá, incluso la deportiva, que era muy de esquema tanguero, que tenía como referencia a Solé, por ejemplo. Y yo no era muy del tango. Me gustan siempre las cosas más desestructuradas, muy desestructuradas, incluso mucho más de lo que yo hago al aire. Pero hago al aire lo que hay que hacer. Pero sí, veía una frescura, una desestructura, que era interesantísima. E iban mucho más hacia otras cosas, que ahora están quedando en evidencia. Por ejemplo, nosotros, el periodismo deportivo nuestro, ¿quién de más hablar del lío? No sé para tapar que lío, 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 lío. Si es de fútbol, háblame de fútbol. Y yo, los chicos jóvenes, que vos ves en cadenas internacionales, te hablan específicamente de fútbol. De jugadas variantes y el origen de tal jugador. Es interesante. Bueno, eso lo hacían ya. Entonces eso me fue alejando también de lo que era mi fanatismo. Pero si lo tuve, lo tuve. Yo no puedo ir a Argentina y hacerme hincha de boca, porque estaba simpaticísimo, quería bárbaro. Qué bárbaro. No, no, no. Hubo algo que quise mucho y eso quedó ahí. Después te gusta el fútbol. Y es lo que me gusta, sí. O que soy fanático de Real Madrid. ¿Qué tengo que ver yo con el Real Madrid? ¿Qué tengo que ver yo con el Barcelona? Nada. Momentos del Barcelona, del Milan de Arrigozaki, lo que sea, pero no. Y cuando vuelvo, y era un tipo que tenía una de mis taras, desde siempre, desde siempre era la radio abajo de la almohada. Y esta, la mamá de mi hijo, un día me dijo... ¿La radio o yo? No, yo soy insoportable. Y puso al lado de la radio, abajo de la almohada, un vale para una academia de periodismo, que estaban Pasculli y Gorsi. Yo le estoy muy agradecido a Pasculli. Es un gran acto de amor. Sí. Y eso es insoportable, pero conclusión que empecé ahí. Y como que todo era un pretexto para conocer a Audulio Varela, mío, ¿viste? Y lo conocí. Como hacer una nota, para nada le fue a hacer la nota, para nada. Y ni siquiera la pidieron con otro amigo, otro compañero. Pero Audulio Varela no daba notas, ¿no era? Nada daba. ¿Y por qué le dio una nota a usted, que era un estudiante? Porque había alguien adentro que no... Mirá, él vivía en la calle 20 de febrero, creo que era 20, 20, 30, 30, una cosa así en Villa Española. Y nosotros fuimos en esos ómnibus que habían sido de Andet, no sé cuáles eran, pero eran esos Leyland, azules. No me acuerdo cuál era el que iba ahí, cerca de ahí, por el cilindro. Y nos bajamos y vimos como que saliendo de la casa despedidos dos mormones. En el aire salieron los mormones. ¿Sí? Y cuando nos fuimos arrimando, uuuh, es esta la casa del tipo, ¿viste? Para nosotros era el tipo. De Audulio Jacinto Varela. De Audulio Jacinto Varela. Nos habíamos aprendido el nombre de la señora, porque ya sabíamos que era más piola. Y que él hacía 20 años que no recibía a nadie. Y golpeamos para que saliera la señora. Creo que a Catalina. Y cuando se aparecen esas puertas viejas de chapa, oxidada, con una ventanita rectangular, vertical, biselada, con una reja. No era una silueta de mujer, era una cosa doblada, grande. Y la abre y era él, ¿viste? Era Artigas el tipo. Era así, era eso mismo. Era bronce, era Artigas. Pero era un viejo. Era Artigas viejo. ¿Qué están haciendo? Queremos una nota. No llegamos a la A. No cerró la puerta, la ventanita. Notas no. Y le dice a alguien de atrás, no seas malo, Jacinto, dejalo, que son unos pibes. Y después vuelve a mirar. Abre, mira. Pasen. Y bueno, estuvimos... Eso fue a la mañana y estuvimos hasta las 6 de la tarde con él. Dos días. Dos días. Dos días, porque de eso salió una nota que Pasculi... Estamos hablando de Pasculi, que fue periodista deportivo, un referente... Sí, es un tipo que quiero mucho, lo veo poquísimo, lo respeto mucho más. Vive en Miami, ¿no? No, no, vive acá y ha estado complicado de salud y espero que esté muy bien. Bien. Y bueno, pero eso quedó ahí, ¿sabes? Nosotros nos dijimos que íbamos a hacer una nota. Y era el Mundial del 90. Y alguien dice, pero díganle en una clase, díganle que tiene una nota con los Will Barilla aquí. ¿Qué tienen? ¿Qué? Y se la... Teníamos un grabadorcito Sony, gris, ese plic. ¿Cassette? Sí. Y estaba hablando. Y me dijo, pero esto... Grabala, desgrabala y dámela que te la publico. Y nos publicaron la nota en la República. A Carlos Altec y a mí. Y nosotros nunca tuvimos la noción en ese momento de lo que era realmente. Porque incluso hay fotos que yo no tengo. Tengo ese cassette. El cassette lo tengo y se escucha. Y me lo han pedido y no lo he prestado. No quiero que no vuelva más. ¿Por qué? Porque las cosas las prestás y no vuelven, ¿viste? Y no me importa que me creas o no que hice eso. Yo sé que lo hicimos. Y está la nota, la tengo en la República. Y hay cosas que dicen... El tipo realmente tenía una filosofía, tenía hartazgo, tenía clarísima con los uruguayos y con los uruguayos. De las cosas que a partir de un hecho concreto van desdibujando. Y eso me di cuenta que a mí me dejó enseñanza. Porque hay cosas que dicen que yo hice y no hice. Pero si eso querés creer más, sí, créelo. Entonces él decía, literalmente nos dijo, y él lo empieza a decir y se corta en risa, le preguntamos, ¿pero usted es cierto que agarró la pelota para enfriar? Y él, lo tengo el audio. Él dice, dicen tantas cosas, el día menos pensados van a decir que nos hicimos un gol en contra. Rompen tanto las pelotas. ¿A quién se refiere? ¿Al periodismo? A la gente. La gente quiere creer y para su construcción histórica. Fue enorme lo que hicieron ellos. Estamos hablando del Mundial del 50 cuando Uruguay salió campeón. Pero fue eso. Le agregás más porque hace a tu idiosincrasia del oriental, de la patria, de todo, como todo nación necesita esa clase de elementos para agrandar una historia. Las historias muchas veces se componen de episodios que no son absolutamente ciertos o que se han agigantado. Y bueno, un par de cosas me pasó. Siendo lo inoto que soy en la comunicación, me pasaron dos episodios que dicen que hice y no los hice. Pero eso querés creer, ya no te lo digo más. Por ejemplo, una foto que se viralizó con Tito González. Ah, sí, sí. No, esa es una estupidez. Esa es una estupidez. No, no, entonces son tres. No, pues es una estupidez y ya hay más episodios. Yo estaba en la silla de ruedas y el Tito se hacía atrás mío. Y yo no... Hace... Hace el 5. Hace el 5 con la mano, haciendo referencia... Yo ni me enteré hasta que me estaban matando, era cuando empezaban las redes sociales. Ajá. Haciendo referencia al 5 a 0. Sí. Y después los otros del otro lado que dicen que yo anulé un penal que era para Peñarol. Es... Es... No... A ver, no digo que sea cierto. Digo que es cierto que... Eso pasó. ...se viralizó. Sí, 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 sí. Lo del penal es anterior a las redes sociales. Lo de la foto es contemporáneo. Es el inicio, fue un primero de mayo, no me acuerdo de qué año. Sí. Y después lo otro fue el lío con Costa Rica. Entonces, todo ese tipo de cosas... Para, para, vamos a hablar del penal que cobró un juez. Sí. En un clásico... Liber Prudente. ¿Cómo? Liber Prudente. Prudente. Llamale, vas a... Es un crack, Líder Prudente. ¿Quieren hablar con Prudente ustedes? ¡Prudente, hijo de puta! ¡No, no, no! Es un crack, Líder. Es un crack. Mirá, estaba... Para, Prudente el juez de Nacional Peñarol. Sí. Estadio Centenario. Sí, se cae Viñeri. Se cae Viñeri, penal para Peñarol. Lo va a tirar el Betito a costa. Lo va a tirar el Betito a costa. Lo llama... El cuarto árbitro. Edgardo. Ay, que trabajaba en relampa con el shopping de portones. Ay, no puede ser que se me pase el nombre ya... A costa. Bien. Y... Dijeron que yo le había dicho a línea de Grut, al cuarto árbitro de Grut, que la televisión decía que no era penal. O sea, una especie de barbista. ¿Mientras estaba jugando al Clásico? No, mientras se iba a ejecutar el penal. ¿Se iba a ejecutar el penal? Todo eso sí. Yo no me enteré de eso. O sea, me enteré después de lo que estaba pasando. Porque vos ahí no... Claro, porque vos estabas haciendo tu trabajo... Eso fue ubicate anterior a las redes. Ajá. En el campo de juego estabas. Sí, sí, sí. Y cerca del cuarto árbitro. Claro. Físicamente estás al lado, atrás. Ajá. Y la gente empezó a decir que fue Pastorino el que le habló al cuarto árbitro. Sí, yo entendí que había un rumor que venía para mí. ¿Viste? ¿Viste qué pasa? Sí. Y pero después más allá de lo que yo esté diciendo en este preciso momento. Mañana va a llamar alguien a Gorsi y va a decir el que anuló un penal contra Mañarón. ¿Entendés? El poder que tenés, Pastorino. No, claro. No, no. Pues esas cosas... Ponele que pudieron pasar. Por suerte es imposible que pase porque ellos, cada uno de los integrantes lo está viendo hoy en un banco y ya nadie te pregunta nada que sí te preguntaba. Pero ese día no me preguntaron. Y eso me sirvió, me hizo crecer, muchísimo me hizo crecer, muchísimo. Me alejó de un montón de cosas. ¿Y el repechaje con Costa Rica qué pasó? ¿Se armó lío en el banco de suplentes? No, se venía armando lío. Ajá. ¿Estábamos dónde? Estábamos en... yo estaba en el banco de Costa Rica. Bien, ahí en el Estadio Centenario. Sí, en el Centenario. Y hacia el vestuario, hacia el banco visitante. Y en esa clase de partidos importantes están las cámaras, dos cámaras que toman a los técnicos y al banco. O sea, además de siempre están esas dos. Sí. Y justo había un compañero, un asistente que yo quiero mucho, que se llama El Vaquero, que es un personaje de una filosofía muy particular y muy interesante. El Vaquero. El Vaquero, sí, que no es budista precisamente y lo suyo no es mucho La Paz. Es un personaje interesantísimo. Y resulta que le venían gritando ya, ¿sabés? A él, a ellos, a esa cámara. ¿Al camarógrafo? Al camarógrafo. Y cuando hace un gol, va y le gritan el gol. ¿El de Costa Rica? Un jugador de Costa Rica que estaba en el banco. Y se toma, ¿viste? Se escupen, se toman los gemelos. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Y se armó una serie de actos que... ¿Reñidos? Reñidos con la moral que desataron la catombe. Sí. Y cuando estás en un lío, no, tratá de no estar con esto, con auriculares y con cables. No es muy práctico para un lío. Porque siempre en el lío se elige al gil para pegar. Y si vos sos un deportista, elegís al gil más bajito, más veteranito que venía a ser yo. Y se me venían, ¿viste? Y lo único que hice fue sacarme eso, porque si me pisas el cable y voy a la tierra, soy boleta. Lo saqué y listo. Y después sí vino y yo me paré. Pero el tipo no sabía que yo no peleaba. Y ahí terminó, porque no me pegó, ni le pegué. ¿Cómo le iba a pegar? Si le pegó, no lo paro más. Sí. Hay imágenes, incluso, de eso. Y no... Pero la gente... Mirá, en ese momento lo que decían era que la empresa había mandado a armar ese lío. ¿A Tenfield? Sí. Y hubo un periodista, abyecto, despreciable, que se ofreció... ¿Quiere dar nombres? E hizo gestiones ante la FIFA para que sancionaran a Uruguay. Para pegarle por baranda... ¿Un periodista uruguayo? Sí, sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. ¡Uh, qué feo! ¿Quién es? ¿Quién es? Dejala donde está. ¿Está en Qatar ahora? No, está en Rocha. ¿Está en Rocha? No importa. Bien. Pero si vos querés creer eso, si vos querés creer que alguien me puede armar... Yo supongo que la empresa es un poquito bastante más inteligente que yo. Y es un poquito más grande que yo. Si va a mandar a alguien a armar lío, no me va a mandar a mí. ¿Y qué pasó en Venezuela que le tiraron un hielo a Rodrigo Romano? Sí. ¿Usted terminó relatando el gol? No, ahí está. Porque yo digo, marca el gol el que sea, no sé, el número, dije nada más. Ahí decidí porque tuve tiempo de decir qué hago, porque esto va a ser gol. Y solo me limité a contarlo, porque no lo iba a relatar. ¿Por qué? Porque yo no era relator, no soy relator. Y no quería hacer de eso algo que después se hacía permanente en cualquier archivo. Y que quedara como el que gritó el gol y que aparte podés hasta llegar a gritarlo mal, que se te quiebra la voz más allá de todo lo puntual. Y decidí solamente decir lo que pasaba y nada más. ¿Qué pasó con Romano? ¿Le tiraron un hielo en Venezuela? Sí, le tiraron un hielo a él, a Juan Carlos, y reaccionaron y no se podía reaccionar. ¿Usted es amigo de Juan Carlos Yelza? Sí. ¿Y qué siente cuando lo critican tanto a Yelza? ¿Lo critican injustamente? ¿Por qué se necesita un chivo expiatorio? ¿Por qué lo critican tanto a Yelza? Y es fútbol. Y lo que pasa siempre, que yo no sé qué tan bueno es Juan Carlos, qué tan malo es Juan Carlos en lo profesional. Y lo tengo en el oído desde hace todos estos años, desde el 99. Entonces para mí sus comentarios en tiempo y en intención, en sentido y en descripción de jugada son los mismos para uno y para otro. Si el tema fuera mancha o bolsa. Y después, el tema de que se acierta o no. Lo que pasa es que hay un tema a mí con el comentario. Y me importa muy poco. Entonces ni siquiera lo registro. Son cosas que pasan, las tengo en el oído y se borraron. Pero la gente lo critica a Yelza. Sí, lo mata, lo hace señal. ¿Por qué? Y porque es lo principal del país, es el fútbol. Eso habla del país. Ahora hay, por ejemplo, otra empresa que les da la posibilidad que a través de streaming pueden escuchar también. Pero sé que también dicen lo mismo. Y hoy, mientras yo veo las críticas, porque me salen a alguna cosa, critican a comentaristas que están haciendo el mundial. O sea, y dicen, Yelza era así, guasá, y fulano es esto. Entonces siempre el tema es el que hace algo. Y eso me alejó de la gente. Hago la mía, por eso te decía, me gusta el partido, terminó el partido y fuiste. Bueno, lo criticaba muchísimo Alberto Sonsol por los relatos en Tenfield. Alberto lo sufría muchísimo. Muchísimo lo sufría. Lo sufría demasiado. Pasa que Alberto... La gente fue muy injusta con Alberto Sonsol en el relato. Mirá, fue... No, no, puede ser, te puede gustar o no. El tema es lo que decís cuando decís. Eso es lo injusto. Y te puedo decir que me hizo mucha gracia cosas que decían después cuando no estaba. Nosotros íbamos en la camioneta cuando... Cuando... Cuando él iba mirando el teléfono, lo que decían de él. Eso no... Bueno, lo hacían en otro tiempo. Eso no estaba bien, que él se hiciera eso. Él se hacía eso. Eso te causaba... Se hacía daño. Claro, por eso no tenés... Ahí tenés. ¿Para qué redes sociales? ¿Para qué? Si te facilita eso. Mirá, esto es un teléfono. Físicamente esto es un teléfono. El bolsillo está acá. Yo me pongo en el bolsillo. Yo voy a poner en el corazón todo lo malo que dicen de mí. Te voy a decir una imagen muy gráfica. Sí. No, viste, no da. No da, no da, no da. Eso te lleva... Explica un montón de cosas que también soy. Viste, soy... Tengo ciertos blindajes y... Con la gente lo justo y hasta ahí. Me ha cerrado acá mi puerta, sufa. También con Rodrigo Romano la gente fue cruel cuando... La exposición de los videos... Hasta que el irse lo beatificó. ¿Cómo? Hasta que el irse de Tenfield lo beatificó. ¿Por qué razón? Porque la gente es así. Rodrigo tiene sus virtudes. De comunicador, de carisma y todo eso. Pero es cierto lo que vos decís. Es cierto eso y ciertas otras cosas. Pero te lo perdonan. Esa es la diferencia. Cuando tenés carisma te perdonan. Y cuando no lo tenés, te asesinan. Y te asesinan para siempre. Cuando... Hay cosas que si la hace fulano está mal. Y si la hace... Y está mal siempre. Y siempre se le ha recordado. Y si la hace mengano, está bien. O me olvido. ¿Estuvo bien echado Rodrigo Romano de Tenfield? Yo no sé si... No sé si lo echaron. Ajá. Y en todo caso son cosas de Tenfield y de Rodrigo. Ajá. ¿Cómo vivió la pandemia? Puf, la vivo. La sufro la pandemia. Tuve suerte. Tuve muchísima suerte, ¿sabés? Porque no me pasó nada. Y me pasó... No puede ser. Es como a todo. Yo llegué a los Levy cuando tenía... No sé. Veinte años. Me agarré COVID este verano. Infeliz. Y... Pero por suerte con las vacunas. Pero sí nos llevó a un montón de cosas que estamos pagando ahora que no nos damos cuenta. Si tenés un trato distante que se instaló en la pandemia. En un montón de cosas. ¿Viste? La pandemia llegó a lo laboral a hacer cosas que las empresas estaban locas por hacer. Que querían hacer. Por ejemplo. Reducir. Alejar. Fragmentar. Y se dieron cuenta. Puta. Funcionamos. ¿Y cuántos son? Digamos. Veinte. Son cinco. Funciona. Quince para afuera. Ya los tiempos laborales y la tecnología estaban marcando que eso podía ser. La pandemia lo obligó. Después, en el momento, con la enfermedad en sí misma, tuve miedo. Tuve... Vi cosas raras. Me fui a Parque del Plata y me quedé ahí. Mi forma de vivir no es muy diferente a pandemia o sin pandemia. Pero vi lo que era la nada mismo. Por mucho tiempo, hasta que hubo mieditos que se empezaron a ir, vos veías pasar el miedo. Obvio. ¿Cómo era estar en una cancha vacía? Sin gritos, sin público. Algunos te dirían perfecto. Quizás vos también. Era raro. No, era raro. No, el fútbol es con gente. El fútbol es con gente. El fútbol es con gente. ¿Y cómo te llevas con las hinchadas cuando te gritan cosas? ¿Te gritan cosas las hinchadas? ¿Cómo no? ¿O los hinchas te gritan? ¿Te tienen muy cerca? Ah, bueno, ¿te pasa? Tenemos la mala suerte de que tenemos la cédula colgada. El pelado. Es una referencia. En el cine de chiquito y de más chico y después de pelado en la cancha. Y por supuesto que nadie te grita que lindo sos, que bien que haces lo tuyo. No, no, no. Para nada. ¿Respondés a esos insultos? ¿Te das vuelta si alguien te grita en la cancha? ¿Te das vuelta? No, no es inteligente. Lo hice, pero también hay partes de madurez que te van llegando. Ajá. Te aleja. Es eso. Ese que te grita es... Ahí tenés. El que te grita es de tu cuadro. El que era de tu cuadro, ¿eh? Ahí tenés. Y usted es que no me hace nada. En su momento que no me hace... No, te va alejando. Te va alejando. Sé que no le ha pasado a otros, pero yo no tengo la culpa de cómo son otros, ni quiero explicar la personalidad de otros. No me interesa. Sé lo que me pasó a mí. ¿Alguna vez Tenfield te dijo, tenés que hablar de este jugador, tenés que hablar mal de este, tenés que hablar de este, no hables? No. Pero sin embargo, podría hacerlo, ¿eh? Porque lo hacen todos los medios, se llama línea editorial. A ver. La línea editorial marca, por ejemplo, para algunos medios, que todo lo que haga Tenfield lo tiene que mencionar, y a veces hasta la obsesión, determinado periodista, siempre. Eso es una línea editorial. Y siempre lo hace. ¿Nunca se hace una buena? Me parece que a veces sí. No hay nadie que sea absolutamente malo, absolutamente bueno, y que todo lo que haya hecho es malo. Y después, veo, es línea editorial que un diario tiene esta línea política, y sus periodistas actúan de determinada forma, periodistas, no yo como que me defino como comunicador. Sí. Y sin embargo, a otra cosa le dan y le pegan. Cualquiera sea, de los dos lados, de los dos lados de la inmensa greta que estamos. Y pasa, eso sucede, acontece. Te dan un beso y te matan los periodistas en la puerta del estadio. Entonces, trataba de no besarme, que fue lo bueno de la pandemia. ¿Alejarse? Sí. Claro. ¿Hay mucho ego entre los periodistas y los comunicadores? Lo que pasa es que el periodista y el comunicador tienen que tener como combustible el ego. Ese yo. La ambición. Los viajes al mundial exponen, lo exponen absolutamente. El momento que se están armando las listas de quién va y quién no va. ¿Por qué? ¿La gente muere por formar parte? Sí. Sí, sí. Claro. Lo bueno de pertenecer. Y a mí, ese es el tema. Créeme o no, de la misma forma que... Estoy en ese punto de la vida en que ya no me importás. No me importa lo que creas. Porque está el tema de la verdad deseada. Que vas a terminar creyendo lo que vos querés creer. Aunque sea yo el que te dije que eso no lo hice. Te lo digo mirándote a los ojos y te aprieto la mano. No tengo ego. Y quizás eso no sea exactamente una virtud. No lo tengo. No tengo ego, no tengo ambición. Ciertas ambiciones que no tengo, tengo reconocimientos a momentos que... ¿Por eso a lo largo de todos estos años siempre mantuviste el mismo trabajo? Hubo una elección en su momento de eso. Y hubo, pues, este... No querías trascender, no querías relatar, no querías comentar, no querías hacer algo... Ahí está. Mirá, el tema de la opinión de fútbol, que es algo que... Algo sé, después de todo este tiempo. Si no se hubiera sabido nada, ahora ya tendría que saber. Y sé de un montón de cosas más que vos como comunidad. Ahora sabés que es el tema de los tiempos. El tema de cómo se dice lo que querés decir. No sé. Pero hubo una estrategia que establecí que tenía que ver con los viajes, que lo intenté. Y que por lo pronto en las eliminatorias me benefició. Hasta cierto momento me benefició. Y no me interesaba estar comentando todo, ¿viste? O sea, porque me alejaba de algo que había elegido. No era solamente por esa estrategia. Porque me gusta el fútbol. Me gusta el fútbol ahí. Yo estoy al lado del lío de Costa Rica. Vos estás en una cabina. Yo estuve al lado de la piña de tal y... De fulano y de esto y del otro. Y de la buena jugada y la decisión del técnico, del error, de la goleada. Estaba ahí. ¿Vos escuchás lo que hablan los jugadores en los partidos? Sí. Y en la selección, por ejemplo, ¿quién manda? Cuando se está jugando un partido. ¿Manda el capitán? ¿Se habla mucho? Esta selección que está terminando... Sí. ¿Terminando en qué sentido? Y está terminando una época. Una época por edad. Tiene en cada uno de ellos, en sus cosas, capitanes. Es evidentemente un capitán Godín y lo es Suárez. No estoy juzgando rendimientos ni nada. Es una cuestión de personalidades, de liderazgo. Lo está. Tienen carácter muy notorio. Y estás trabajando en una empresa, en Tenfield, que está enfrentada a determinados jugadores, sobre todo Godín y Lugano. Sí. ¿Y las relaciones personales sobreviven a pesar de eso? Claro, el tema de las relaciones personales era la correcta. En mi caso era la correcta. Yo no le mando tuit, no le escribo por Instagram, no tengo el teléfono. Me pareció que había ciertas cosas en toda mi vida que no tenían que pasar. Había cercanías que no tenían que pasar, porque si vos después se da de que vas a comentar, podés comentar o lo que sea, o tenés que decir algo que siempre va a molestar. ¿Por qué la gente, los periodistas, quieren ser amigos de los jugadores y mostrarse como amigos de los jugadores? Porque después llega la gente, llegas más cerca de la gente también. Tiene un rédito económico. ¿Ah, es una estrategia? Es parte de estrategias. Es parte de estrategias. Tengo fotos, yo, con los jugadores guardadas, mías. Tengo una foto que después te la paso para vos. Y es increíble. ¿Quiénes son estos tipos? Que están todos embarrados. Todos embarrados y yo. Un pelado en york. ¿Cómo modificó tu trabajo el que los jugadores no le hablen a Tenfield, Miguel Pastorino? Y si soy un tipo que solamente hago malas entrevistas, porque todo lo que haces es malo y no haces las entrevistas, tu trabajo, ahí pierde un sector importante. ¿Llegaste a entrevistar a los jugadores cuando se podía entrar a los vestuarios? Claro. Una locura. Llegamos a entrar a todo el vestuario. A todo el vestuario. A la antesala, al vestuario y a las duchas. Era una locura eso. Mirándolo, con el paso del tiempo te das cuenta que... Sí, es una absoluta invasión de la privacidad. Es de ellos eso. La cancha en sí mismo, de la línea para adentro, es de ellos. ¿El reclamo de los jugadores por derecho de imagen es justo? Se lo va a decir la justicia, pero lo tienen que creer después. Es lo mismo. La justicia es mala si no dice lo que vos querés. Justicia. ¿Lo viste el partido hoy? Sí, claro. Hoy cuando la selección uruguaya estaba cantando el himno, Godín cerró los ojos y cantaba con vehemencia. ¿Estaba actuando? No creo que estuviera actuando. No siento, no percibo que estuviera actuando. Creo que siente lo que debe sentir alguien que está haciendo, quizás en ese momento, antes de que se jugara un partido que jugó bien, pudo ser el último, en un error. ¿Tenés que no es consciente de eso? Bueno, no hubo error, fue importante y empezó su mundial último. ¿Cómo no vas a cerrar los ojos? Hay cosas que te pasan ahí adentro. Claro. Yo lloré ahí. ¿Cuándo lloraste? ¿Por un partido de fútbol? No, no lloré por el partido. Lloré por lo que tenía que ver cuando Uruguay se sale... ¿Qué fue lo que le pasó a Sosa hoy? ¿A quién? A Sosa. ¿Rubén Sosa? No. No. A Sebastián Sosa sale el reconocimiento y se quiebra porque... Vos estás ahí, estás haciendo lo tuyo y... Estamos hablando del tercer goleiro. Claro, vos estás en la cancha y hay la función, la profesión y vos. Y a veces se aparece el vos. Y a mí, por ejemplo, quizás el mundial al que estuve más cerca de ir fue el de Sudáfrica 2000. Una vez casi hice un gol, pero no. Y entonces estaba... ¿A dónde fue? Fui a hacer notas a la esquina de Gido y 18 al kiosco. Y el tipo tenía un trivisorcito. Teníamos que estar ahí para hacer las notas, no había terminado el partido. Y ahí estaba cuando Uruguay salió cuarto. Y me puse a llorar. El tipo no me vio, nadie me vio. Pero era por mi padre. Y... Y... He llorado por eso, porque... Y él me había dicho, Uruguay va a andar muy bien y vos lo vas a ver. Y él creía incluso que podía ser campeón del mundo. Y yo creo que era el que sabía, porque trabajaba en esto, le decía que se dejara de joder. Que no sabía nada. Y casi pasó. Casi. ¿Nos afanaron contra Holanda? Con Holanda, sí. ¿Nos afanaron? Con Holanda, sí. No sé si te afanaron, cometieron una serie de errores. Porque tengo que tenerle cierta valentía. Si yo no digo acá que los jueces nos afanan, no lo digo a un extranjero tampoco. Si no, eso lo haría mal de mí. No pretendo ser el mejor, ¿viste? Porque hay un cierto equilibrio. ¿Viste mal que la gente festejara un cuarto puesto? Hablando del Sudáfrica 2010. ¿Se magnificó? Mirá, era chiquitito. Cuando Uruguay, el cuarto puesto en México. Sí, en 70. Que lo vi en unas imágenes super ocho que mi tía llevó a Igual y las vimos en una cortina. Y no pasó nada con eso. Nada. Se olvidó y se criticó y no pasó nada. O sea, no era recordable. Y era un cuarto puesto también. Uruguay cuarto en el Mundial del 70. Sí, pero después los tiempos van reubicando. Y quizás conseguiste lo máximo que podías conseguir. No solamente porque te roben o se equivoquen. Después, ¿quién decide qué debes y qué podés festejar? ¿Tenés ganas de festejar eso? ¿Tenés ganas de hacer eso? Dale. Antes, en el episodio anterior de festejo, había sido el vicecampeonato mundial sub-20. Soy de Malasia. Malasia, camiones por 18. La gente contra Argentina. Camiones de Coca-Cola. Segundo puesto, una locura. Un segundo puesto. Porque tenés ganas una vez... ¿Qué se siente festejar? ¿Cómo será una vez estar lo más cerca posible de Pampita? Y bueno, subíte. Si perés mi vecina. Y bueno. ¿Tabares estuvo demasiado tiempo en la selección uruguaya dirigiendo? ¿Tenés ganas de hacer eso? Futbolístico de una manera que pocas veces se vio y eso lleva a la gente a pensar. Y después estaba lo que Tabáres pudo haber cambiado, pudo haber cambiado porque es inteligente. Y a veces se enfrentó buscando más enojo solamente por testarudez. Y por supuesto que sabe. ¿Cómo te sentías cuando en las conferencias de prensa destrataba a los compañeros? Pero siempre lo hizo. Mirá, una vez... Una vez estábamos en una minigira. Era Panamá, Costa Rica. En esa minigira casi que se hizo para que jugaran. El Pato Sánchez y Lozano. Y entonces el hotel era hermoso, era increíble. Y todavía nos quedábamos, no estábamos peleados. No estábamos en el mejor momento de la relación, pero nos quedábamos en el mismo hotel. ¿Quiénes nos estábamos en el mismo hotel? La selección y tenés. Nos viajábamos y se me arrima uno costarricense que decía... Mirá, estaban preparando la conferencia que llegaba a Tabárez. Yo admiro a Tabárez. Me decía con su tonada, ¿viste? Yo lo admiro al maestro, al profesor. Lo admiro. Lo más grande que hay es el profesor. Ustedes saben lo que tienen. El profesor es lo más grande que hay. Sí, sí. ¿Qué le hacía? Yo estoy escribiendo un libro sobre... Qué bárbaro. Y le hace a Tabárez, le hace una pregunta. Era tipo como la andricina, como contaba. Ahora le voy a preguntar porque me falta una cosa. Me falta la respuesta a esta y termino el libro. Y yo, bien de bien. Bueno, ¿qué tal es? Conferencia de prensa. Conferencia de prensa lleno estaba. Y cae Tabárez, ¿viste? Buenas, buenas. Silencio. Tipo imponía una autoridad desde el respeto y también desde el miedo. Dictatorial casi. Sí, yo lo decí vos. Y le pregunta al hombre en cierto momento. Profesor, ¿hasta cuándo con la selección? Uy, lo mató. Uy, para. Lo encontró, ¿viste? Lo mató. Fue buscando ante la gente y lo encontró. Y le tiró la típica. Maestro era genial para parecer que entendía mal algo, enojarse, demostrarlo. Pero luego contestar. Tenía un proceso de respuesta. Un proceso. Sí. Interesantísimo. Entonces decía, ¿qué? ¿Y yo por qué se lo tengo que decir a usted? Ahí ya el hombre yo creo que no tenía muchas ganas de hacer el libro, ¿viste? Claro. Cuando yo tenga eso, primero se lo comunico, ¿viste? Con su manera y al maestro, si no lo invito. Se lo comunico al grupo. Porque lo más importante es el grupo. Y lo van a saber ellos antes que yo. Antes que usted. Antes que nadie. Yo no tengo por qué. Pero aparte, por otra parte, y empezó y contestó. Sí. Pero el tipo a esa altura no lo escuchaba más porque se había derretido. El libro no salió. No ha salido. Pausa. Miguel Pastorino, nos vamos a la pausa y volvemos, ¿eh? A las 8 tengo clase. Porque sos profesor en el IPEP. Sí, sí. ¿Qué pasa? Sí, ahí soy. Después vamos a hablar de eso. Claro, vos sos profesor y el otro es maestro. Y tiene más. Le gusta, le gusta. Duran Duran. Sí, es 81. Esta versión de quién es? De Muse. Hungry like the walls. Hambriento como un lobo. Sí, a veces aplica. Hablando de lobos. Paco Casal llegó a armarle la selección a algún director técnico. ¿Se decía eso también? Traelo y preguntale. Lo vamos a traer. Y mirá, nosotros nos hubiera gustado muchas veces estar con Casal, o hablar con Casal. Y eso no pasó. Y sin embargo, Jorge ha estado y Mario han estado. Así que se debe poder ser. ¿Qué Jorge y qué Mario? Y la Silveira y Bardanca. Ajá. Claro. ¿Cómo te llevas con los periodistas Santi Tenfield? Bien o nada. Bien o nada. Como con todo el mundo, en cualquier aspecto. ¿Y con el fútbol femenino? No, no soy consumidor de fútbol femenino. Como no miro golfo, no miro otras cosas. Pero no porque no me guste el golfo, porque no me guste el fútbol femenino. El fútbol. Es un tema de que eso no me... Ojo, ahora me encasillan. Oh, Dios. Había una... ¿Cómo era brasileña que miraba que era buenísima? Marta. ¿Te acuerdas de Marta? No. Bueno, había una brasileña jugando al fútbol que era genial. Entonces, en esa época, te diría, miraba fútbol femenino. Eran mundiales, ¿no? ¿Y con los árbitros femeninos? ¿Hay árbitros femeninos ahora en el mundial? Sí, sí, sí. Y Andes subo acá y los conocemos, por supuesto. Lo pueden hacer. Es una tontería decir lo pueden hacer. Lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer. Claro. Sí, por supuesto que sí. Esto no es para no ser condescendientes, para que queden bien. Por supuesto, ¿cómo no va a poder entender que es una regla y aplicarla e imponer respeto? Si no existiera Tenfield, ¿se acaba el fútbol uruguayo? Con respecto a todo, si no existiera algo, todo sigue. Muy hábil para responder, Pastorino. De eso vivo. ¿De qué vive? De esto. ¿De su trabajo en Tenfield? Nada más. Bueno, es profesor en el IPEP. Sí, pero es una cuestión más que nada para... Lúdica. ...tiempo personalmente. Personalmente no, positivamente. Desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ve a las nuevas generaciones respecto al trabajo o a la educación? Y hay otras... Los trabajos han cambiado, han mutado. La educación también. Los contenidos también y los soportes también. Y ellos también. Les interesan otras cosas. Las cosas que a veces uno le cuesta entender cuál es el sentido de concurrir a un lugar en el que te van a enseñar o van a compartir contigo método, método, el que sea. Sí. Nociones. Cuando los nuevos medios que tanto, tanta importancia tienen, Twitch, TikTok, Instagram, Twitter, no necesitan de eso. No lo tiene Ibai Llanos, no lo tiene nadie. Y es sentarte, poner a hablar y ponerte a hablar de la forma que sea, despatarrarte. Y no es necesario. Pero no se puede ir contra eso. Bueno, tenés que tratar de coexistir mientras se pueda, mientras exista lo tuyo y mientras exista vos. Estamos en época de Mundial. ¿Qué tan lejos va a llegar Uruguay? Y tiene algo que ya comenzó, que no es un buen resultado. No lo es. ¿No es un buen resultado un empate? Contra Corea del Sur. Estar gestionando esperanzas contra Portugal, que demostró que es un poquito más que Corea. Bueno, pero, a ver. ¿Y qué gana? Arabia, que es asiático, le ganó a Argentina. Japón, que es asiático, le ganó a Alemania. Lo que vos quieras, pero te estás encaminando hacia Brasil. ¿Si salimos segundo? Y hoy hiciste lo posible. Para en el mejor de los casos salir segundo. Bueno, capaz que le ganamos a Portugal. Capaz que no se me cae el pelo. Y me pasaba agua de álamo, de paraíso. No sirvió. ¿Se pasaba agua de álamo, de paraíso? Hacía, si, si, si. Lo pueden extraer en textos para subir a redes. ¿Si? Decían que eso era bueno. Mi tía me compraba ampollas. Sí, a mí me salieron. Que compraba en Buenos Aires. A mí me salieron ampollas. Sí. ¿En la cabeza? Cerca. Sí, seguí. ¿Si Uruguay sale cuarto, va a salir a festejar? Es como, soy un boyer. ¿Si Uruguay sale tercero, va a salir a festejar? Soy un boyer. ¿Si Uruguay es campeón? Me despilo. Gracias, Pastorino, por venir. Vamos a mandarle un beso a Pampita, que te está... ¿Nos está escuchando Pampita? Sí. Sí. Te puedo decir que sí. En Sautito Nuevo. ¿Cómo? En Sautito Nuevo, tiene Sautito Nuevo. Le mandamos un beso a Pampita, entonces. Bueno, no, un gusto. Un tipo especial. Realmente un gusto. Un gusto, un gusto. Bestia. Pará, pará, que no terminó esto. Bestia. Sabías que estas secciones... En la entrevista termina con dos secciones. Ya estamos. No, no, tengo tiempo todavía. Una palabra. Malos pensamientos presenta... Una palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Pura palabra. Palabras, palabras, lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar, exactamente, erótica, notable, ausente, distante, explosivo, Donald Trump, heavy, abierta, fracaso, una palabra, ahora, ya. Le voy a decir una sola palabra más. Palabras, 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 una palabra, ¿está listo? Dale. Lo sé creativo, lo sé rápido, irónico, inteligente. Así que yo le voy a tirar palabras y usted va a tener que decir una palabra. Tiene. ¡Vamos! Aiguá. Mío. Buenos Aires. Mío. Montevideo. Bastante mío. Tenfield. Subsistencia. Los canales de televisión abierta. Agradecimiento. Puedo extenderme, de ellos aprendí. Estadio 1. Inevitable. La hora de los deportes. Inevitable. Pasión. Cariño. Sánchez Padilla. Histórico. Ricardo Gavito. Mario Bardanca. Excelente persona. Muy buen periodista. Buen manejo de tiempos y de expresión de su idea. No puede ser una sola palabra. Rodrigo Romano. Compañero. Alberto Sunzol. Pena. Juan Carlos Yelza. Amigo. Paco Casal. Gracias. Blatter. Puaj. Figueredo. Idem. Elbar. Puaj. Hacer cancha en el torneo local. Agradecimiento. Suerte. Hacer cancha en los partidos de la selección. Lo mismo. Suárez. Inmenso. Cavani. También. Godín. Muy bueno. Lugano. Personaje. Messi. Increíble. Maradona. Más. Más unidos que nunca. ¿Eh? Peñarol. Grande. Nacional. Grande. El maestro de Tabárez. Grande. La selección. Gracias. La FIFA. Puaj. La AUF. BTV. Gracias. Miguel Pastorino. Se va. Es bueno, ¿eh? ¿Sabía usted que era bueno para esto? ¿Nos vamos con el último? Dile. A ver. Llega a malos pensamientos. Sí. No. Paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. No. Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. No. Paso. El mundial se juega en Qatar por la corrupción de la FIFA. Sí. ¿Algún día va a decir si es hincha de Peñarol o Nacional? No. ¿Que los jugadores no le hablen a Tenfil es un error? Sí. ¿La actitud de los jugadores contra Tenfil es manija de Lugano y Godín? Sí. ¿Los barrabrabas te metieron presión alguna vez? Casi. Sí. No pasó. Sí. Sí. Casi. Pero era casi. Casi, sí. Sí, pero no me jodas. Era casi. ¿Con qué? ¿Con qué sílaba termina casi? Sí. Bueno. No. Si le ofrecen mucho dinero por hacer un programa con Diego Muñoz y Mario Bardanca, ¿aceptaría? Si estás hablando de mucho dinero. Por sí. Sí. ¿Le duele que algunos periodistas anti-Tenfil lo traten a usted de mamadera de Paco? Sí. ¿Le dolió que Rodrigo Romano no siguiera en Tenfil? No. ¿La gente fue injusta y cruel con el relato televisivo de Alberto Sonsol? Sí. ¿Sintió miedo por el coronavirus? Sí. ¿Se podría decir que el fútbol uruguayo es corrupto? No. ¿En Tenfil alguna vez le pidieron que no entrevistara a determinado técnico o jugador? No me llegó. No. ¿Los jugadores en más unidos que nunca lo que buscaban era sacar del medio a Tenfil? Sí. ¿La mayoría de los periodistas deportivos que dicen ser de cuadros chicos en realidad son hinchas de un grande? Sí. ¿No le molestaba el trato que el maestro le daba a la prensa contestando casi siempre como si estuviera enojado? Sí. ¿El maestro Tavares debió oírse después del Mundial de Rusia? Sí. ¿Después del partido de hoy, Suárez está como para ser titular todo el Mundial? No. ¿Los dirigentes de los clubes uruguayos a veces no dan la talla? Sí. ¿Sinténfil poniendo plata, el fútbol uruguayo sería viable? Sí. ¿Le molesta que exjugadores se dediquen a comentar fútbol? ¿El gol de Diego Aguirre en la final de la Libertadores es uno de los más emocionantes del fútbol uruguayo? Es. Sí. ¿El penal de Tony Gómez en la final de la Intercontinental le emocionó? Sí. Se podría decir por qué. ¿Por qué? Porque sabía lo que estaba pasando. Mira, hace el gol Tony y cae un vecino que era fanático nacional que se llamaba Gilmet. Que hay gente de Parque del Plata que todavía lo debe conocer. Y eso estaba pasando. Y yo lo vi, sabía. Y este... Tengo ese recuerdo. Era fanático de nacional. Lo mató Tony. Ni Tony lo sabe. Lo mató. Hizo el gol. Cayó. Silmet. ¿Se murió? Sí. Feliz. Era blanco y fanático de nacional. En el bar de la 19 Ferreira. En el Chulla, bar de García. ¿Se murió con el gol de Tony? Sí. Feliz. Por eso no te podía decir sí, no. Y ese partido antes era todo lo... Detesto el nazismo, ¿sabes? Y veía en Koeman a un nazista. Veía el robo que le querían hacer en algún momento nacional. ¿Uruguay tiene chance de ser sede del Mundial 2030? No. Si Uruguay llega a ser sede del Mundial 2030. ¿Vamos a ver a Miguel Pastorino en campo? Ja. Yo quisiera... Todos los días... Yo quiero estar mañana. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Bestia. Gracias, Pastorino. Gracias a todos.